Muy agradecido de poder estar con ustedes y poder compartir de la buena música, sobre todo la palabra de Dios. Y para mí es un honor y un privilegio poderle presentar a una persona que no solamente somos compañeros de ministerio, sino que también es un gran amigo, en la cual hemos podido trabajar juntos. Y quiero presentarles a ustedes al pastor Mario Marrero. Bueno, que el Señor los bendiga. Estamos contentos de estar aquí con el hermano Jeff y esta orquesta. Y yo digo que siempre que hay una oportunidad de predicar del Evangelio de Jesucristo es una bendición. El apóstol Pablo se sentía bien contento cuando tenía esa oportunidad. Por eso en la Biblia dice, no me abochorno del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Verdad? Cuando uno tiene a Cristo, tiene poder y se siente orgulloso por eso. Y en esta oportunidad queremos hablar de un tema que está causando mucho daño y es la codependencia. ¿Verdad? La Biblia, miles de años atrás, en Proverbios 23, 29, dice, ¿Para quién será el aire? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién será la rencilla? ¿Para quién será las heridas? ¿Para quién será lo amorotado de los ojos? ¿Verdad? Y dice, para el que se detiene en el alcohol. Y si vamos a ver esa porción bíblica, Dios ya estaba hablando de las consecuencias del alcohol. Y ahora lo podemos poner sobre las consecuencias de las drogas que están causando tanto daño. Y no solamente las drogas afectan al adicto, sino que afecta a la familia y a todas las personas que están alrededor de ellos. Esa enfermedad se llama codependencia. Quiere decir que el adicto se vuelve adicto a las drogas y la familia se vuelve adicta al adicto. Entonces, ¿cómo será eso? Bueno, esto es así. Una persona que vive con un adicto a droga por más de un año ya está enfermo también. ¿Verdad? No usa droga como él la usa, pero ya está afectada. Y una de las cosas que adquiere la familia del adicto es primero que niega. Si usted ve a la madre de un adicto a droga y le dice que si su hijo usa droga, ella le va a decir que ella no puede decir eso porque ella no lo ha visto. Tú coges un adicto a droga con las manos llenas de pintura y dice que él no estaba pintando. ¿Verdad? Dice que eso se apareció así. Entonces, cuando vamos a ver, ¿verdad? Vemos que ya no solamente es el adicto el que está enfermo, sino que está enfermo la mamá, la esposa y todas esas cosas. Usted ve en familia, ¿verdad? Madres pidiendo dinero para darle a sus hijos para que usen droga. ¿Verdad? Parecen como si fueran adictas, pero ellas no están usando droga. Y por eso es que la Biblia, muchos años atrás, dice, ¿para quién será el hay? Cuando yo voy a la corte a representar un caso de un adicto, cuando yo mismo iba a la corte, y cuando yo veía que aquel juez, ¿verdad? Sentenciaba a aquella gente, las madres, las familias, le salía el hay. Usted sabe lo que es que tú vayas frente a un juez. Un joven de 20, de 25 años, se presenta a un tribunal, y cuando aquel juez le dice, yo lo sentencio a 20 años de prisión. ¿Verdad? Cuando sucede eso, pasa lo que dice la Biblia en Proverbios 23, 29, le sale un hay. Cuando la Biblia habla de hay, quiere decir de dolor, de tristeza, de soledad. Y yo veo las madres en las cortes que dicen, hay, ¿verdad? Cuando le dan 20 años a un hijo, ¿verdad? Joven, en la cárcel. ¿Verdad? También el hay de los hijos, ¿verdad? Cuando ven que su padre es arrestado por una patrulla, ¿verdad? Que es llevado también a la cárcel, ¿verdad? El hay, cuando le dicen que está enfermo de sida, que está pasando por una enfermedad tremenda. Y por eso es, ¿verdad? Que la Biblia habla de las consecuencias. Dice de los que se detienen en el alcohol. Fíjense, muchos años, miles de años atrás están hablando de eso. La Biblia dice, los que se detienen en vino, porque eso era lo que había antes. Pero ahora, una de las drogas que más se detiene el adicto, que está causando mucho daño, es lo que se le llama en Colombia el bazuco. En Puerto Rico se le llama la piedra. En Estados Unidos se le llama el crack, ¿verdad? Y es una cosa tremenda. Ahora, ¿cómo una familia puede ayudar al adicto? ¿Verdad? ¿Cómo una familia se puede sanar de la dependencia? Bueno, una de las cosas es, ¿verdad? Tiene que reconocer que su hijo, ¿verdad? Está en droga. Y mientras usted tenga un adicto en la casa, yo le digo en el hotel mamá, ¿verdad? Dándole comida, aire acondicionado, televisor, y todas esas cosas, es más, nunca va a dejar la droga. ¿Verdad? Pero cuando uno le dice, tú tienes que salir de esto, o sea, le pone la cosa un poco dura, ¿verdad? Porque la familia, cuando uno le dice eso, pues no lo quiere aceptar, porque está enferma también. Y tú le dices, tú lo tienes que sacar de tu casa, tú lo tienes que meter a un programa de rehabilitación, tú tienes que hacer con esto, tú tienes que hacer lo otro. Pero el amor de una madre, el amor de una esposa, pues, dice que no, no lo quiere aceptar. Pero entonces estamos siguiendo siendo codependientes. Así que varios pasos para tratar la codependencia es aceptar. ¿Verdad? Yo sé que yo soy codependiente, yo estoy como mi hijo, yo niego las cosas, yo miento, ¿verdad? Y la otra cosa es que recibí la ayuda. Una de las ayudas más grandes viene del cielo. ¿Verdad? La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿Verdad? Porque de allí viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y también tiene que decirle al hijo, ponerse fuerte al hijo, al esposo, si es la esposa, al hermano. ¿Verdad? Decirle, ¿verdad? Que él tiene que también que buscar ayuda. Que hasta que él no busque ayuda, uno no lo va a poder ayudar. ¿Verdad? Y eso es como uno va tratando con la dependencia. Porque si no somos cómplices, ¿verdad? Muchas veces la codependencia hace a uno guardarle droga a los hijos en la casa, guardarle dinero, guardarle tantas cosas, ¿verdad? Que uno empieza a protegerlo, ¿verdad? De una manera que se afecta a él y se afecta también la familia.